¡Suscríbete al canal! Nada, aquí estamos, ¿no? Una aventurita más de estas de hacer estas cositas que hacemos. Primera vez que nos metemos también aquí con la cámara a hacer el Tontaina, ¿no? Y oye, ¿qué? Hablamos un poco, ¿no? Lo que ha pasado hoy. El primer diario del Giro y ¿qué? ¿Cómo lo has visto? No sé, esperada victoria, ¿no? Quizás de Van der Poel. Sí, en principio el guión esperado, ¿no? Aunque yo cuando en Twitter había puesto que con el corazón esperaba que ganara Valverde, pero no había escuchado que por la mañana Valverde ya se había eliminado de la ecuación. Bueno, es lo que tiene, es lo que tiene. Hay que estar en todo, ¿no? Esto cuando haces estos juegos de ciclismo hay que escucharlo todo. Si no, las apuestas no llegan, no llegan. Pues nada, oye, el castillo este de Visegaard, ojo, eh, yo al final lo he visto, a ver, decían, yo había escuchado que iban a subir tranquilos, que tampoco no era tan dura y tal, joder, a mí me ha parecido bastante dura. Yo diría que la han subido bastante, bastante fuerte. Han metido bastante caña, primero Ineos y después se han metido varios a tirar del grupito y cuidado, ¿eh? O sea, ha habido que traer. Sí, pero yo creo que ha sido también más no por el porcentaje, sino por la velocidad. Se ha subido muy rápido desde abajo, muy, muy, muy rápido. Pero bueno, al final el cohete ha salido, que no lo ha tenido fácil, eh, Van Der Kool para ganar. Aunque ha parecido que era fácil, pero no. Eso es lo que te iba a decir, que la sensación, y al menos por declaraciones, ya hablaremos ahora, que es que yo creo que se ha quedado ahí muy encerrado y al final yo no lo veía nada claro. O sea, Girmay sí que estaba bien posicionado, Calif igual estaba muy bien posicionado ahí, que es el que daba más miedo de todos. Y luego, no sé, se han visto, se han visto y cosillas, ¿no? Hemos empezado a ver cosillas ahí, ¿no? Pero antes del ataque, tú cuando has visto el ataque de Leonard Kahn, ¿no has pensado que llegaba el tío? Porque ha abierto un hueco, pero... Totalmente, totalmente. Yo cuando he visto, porque primero, se ha lanzado primero un ciclista, el hermano de Nassen, de Oliver Nassen. Y he pensado, bueno, ya ese ataque he pensado, bueno, aquí les está pillando un poco en pelotas. Porque ahí el Alpecin parecía que lo podía tener controlado, pero se le estaba escapando un poco la situación. Pero cuando ha pegado el ataque Kahn, yo ahí digo, uy, este como se despiste, no lo paran, ¿no? Yo creo que ahí Ineos ha sido vital, porque Ineos ha sido el que ha reaccionado bastante en esa situación. UAE, ha habido movimientos de equipos importantes que han hecho que, bueno, el Intermarché, ¿no? También con William, que Kahn no lo tuviera fácil. Pero por un momento yo lo pensaba, ¿eh? Que Kahn me iba a arrasar ahí. O sea, que lo tenía claro. Y luego tenía en el plan B, que era el salto de Kelderman, que tampoco era muy esperado. Y también ha saltado el tío. Es que eso es lo que te iba a decir, que hemos visto cosillas. Yo, al menos, así, no sé, Carapaz lo he visto delante muy bien colocado, que ha picado esos segundos. Lo de Kelderman bastante bien, ya lo dijimos en la previa, que dijimos, bueno, a ver cómo empieza Kelderman. Pues está empezando, como decíamos, de ese giro, ¿no? De 2020. Y luego, a ver, de los favoritos, Van Der Poel, Grimai, Magnus Kord, ¿eh? Qué cuidado, que decían. Muy bien. El tema de la clavícula, que si la cosa, no sabían si llegaría bien o no, pues yo lo he visto bastante fuerte el tío, ¿eh? O sea, que se ha topado con dos juegos. Y lo que ha sabido mal es eso. Bueno, yo no tenía la noticia esa que Valverde había dicho, que quizás no era demasiado duro para él y se había quitado de la ecuación. Pero ya lo he visto, claro, si a seis kilómetros de la etapa, iba mirando yo los Movistar y decía, ¿dónde está Valverde? Es que no veía ningún Movistar. No, no, no. Estaban muy mal colocados. Sí, sí, sí. Todos, todos. Y entonces he dicho, está clarísimo que no van a buscar la etapa con Valverde. Y más ha habido mal, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Sí, 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 es lo que hay. De hecho, incluso Van Der Poel ha ido media subida mal colocado. O sea, es que él mismo lo ha dicho, que se ha encontrado cerrado varias veces. O sea, que estaba complicada la cosa. Y luego, oye, la Califi, bueno, vaya putada, la caída. Otra vez, otra vez un afilador en un mal momento, como el año pasado en el tema del Tour de Francia. Uf, yo por un momento he sufrido y digo, vaya, que si se abandona ahí, vaya putada, ¿eh? Hubiera hecho tercero, yo creo, con eso, ¿eh? Pero bueno, que era importante ese tercer puesto porque esta etapa era de las que dan 50 puntos para el mayor. Y vete a saber si al tío se le mete en la cabeza sumar puntos en ese mayor, la verdad. Pero bueno, que se le veía muy fuerte a Caldeleguan. Yo pensaba, digo, esta puede ganarla, se lo va a poner difícil, ¿eh? Pero bueno, luego ha salido Grima y que ha salido como un cohete y Van Der Poel a rueda, que sabía quién tiene que marcar y la remontada ha sido, vaya, marca de la casa. Ya hablaremos estos días, que vamos a hacer estos diarios, pero yo creo que KF1 venía para ganar algunas etapas y bajarse de la bici. Yo creo que en varios hitos lo ha dicho. No venía mucho Palacio Camino y yo creo que va bastante claro para ganar una etapa. Y esta la tenía yo creo que marcada en rojo. Ahí se la ha escapado. La primera oportunidad. Oye, también curioso lo de la escapada, ¿no? Que se metieran dos corredores del mismo equipo, ¿no? Del Drone Hopper, sí. Que Bardiani no la lucharan y, no sé, ha parecido como raro. Ya pasó, ¿eh? En las últimas ediciones del Giro que se criticó que los equipos italianos no se estaban metiendo demasiado en las fugas. A diferencia de los españoles que en la vuelta siempre se suelen meter. Y ha pasado bastante. A ver si este año cambia un poco la cosa. De momento, como mínimo, el Drone Hopper ha metido dos y veremos a ver qué pasa, pero bueno. Y luego también ha sido significativo el segundo ese que quedaba de bonificación. No hay Pogacar por medio ganando ese segundo, ¿eh? No han querido ganarlo, ¿eh? Ya, es que era un segundito. Yo creo que si no hubiese estado, si hubiesen pillado. Es que la fuga la han tenido ahí a minuto, más o menos, en ese momento. Yo pensaba, le habían recortado mucho el tiempo a la fuga. Yo pensaba que lo iban a recortar justo para luchar las bonificaciones de segundos. Pero al pasarla a los dos de la fuga, quedándose los primeros tres y dos segundos, yo creo que ahí han sudado. De hecho, solo un loto se ha avanzado y se ha llevado ese segundo, pero... Tomás de bien. Tomás de bien ha sido. Bueno, pues lo tomás de bien. Un grande. Un grande. Oye, en Twitter estaba sembrado. Sí, y al final, no hemos dicho nada de Peyo, pero Peyo Bilbao ha sido importante porque ha cegado uno de los saltos y al final, bueno, con la caída de Cali de Iguan, al final ha quedado tercero en la etapa, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha conseguido una plaza más debido a la caída de Cali de Iguan, pero bueno, es estar ahí y el mejor después de los grandes, o sea, es lo que hay. Oye, creo que ha sido que también ha dicho en las declaraciones que no se descarta para nada, eh, Peyo Bilbao. Yo no sé si es para dar miedo con Bahrein, pero ha dicho, de aquí, ¿cómo ha dicho? De aquí diez días o quince días veremos a ver dónde estamos todos, ha dicho. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, supongo que es para asegurar el tiro, pero a ver, yo creo que el andismo, el andismo está a tope, lo saben, Mikel Landa está bien, está bien, es bueno que yo lo diga, ¿eh? O sea, que, pero que yo lo veo bien, lo veo bien y de momento sí pasan los días. Yo lo dije muy claro, los primeros nueve días es salvar, salvar, salvar. De hecho, ha habido varios que lo han declarado así, Simon Yates, intenciones para ver, ninguna, salvar el día. Yo creo que es lo que tienen que hacer. Tienen que ser realistas y está bien que tengan a Peyo para lanzarlo para arriba e intentar ganar la etapa. A mí me parece bien, yo creo que Peyo está cumpliendo con su trabajo. Yo es que esperaba incluso a Book Pulse en ese final de etapa, ¿eh? Ya, se ha dejado unos segunditos, ¿eh? Sí, sí. Hablando de esos segunditos, al final, ya lo has dicho tú, al final Kelderman y Carapaz han picado cuatro segunditos, ¿a quién? A Landa y Valverde, por poner a todos los grandes, pero a nosotros también nos interesa cómo ha quedado Landa, el 23, Valverde, el 26. Y los que han pedido algo de tiempo son Guillain Martín, que ha perdido 12 segundos, Sivakov, que ha llegado a 19, Aresman, 19, vamos a señalarlo por esa lucha con el mayor blanco, que por cierto, va a llevar Girmay, lleva al mayor blanco mañana. Cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso también está bien, será un buen recuerdo, un buen recuerdo del primer giro. Yo creo que ganará una etapa y tendrá buen recuerdo, pero de momento está bien. Y David de la Cruz, que habíamos dicho en el semanal, bueno, en la previa, que a ver qué venía a hacer, ha perdido un minuto o seis, David de la Cruz. No sé si se habrá visto involucrado en el corte que ha habido por abajo o algo, pero ha perdido ese tiempo. De momento, yo creo que queda claro, él lo había dejado en declaraciones, de que venía para ayudar. A partir de aquí, ¿no? Pues yo creo que queda claro que, bueno. Era el día de su cumple, tío. Era el día de su cumple, ya podía haber. Era un final complicado, ¿eh? Para el de la Cruz, yo creo que demasiado, demasiado mulo para él. Sí, sí, sí. Oye, los que son unos genios son estos de Alpecin, tío. Llegaron el año pasado al giro y en la segunda etapa Timer y el Ghana ya tienen los deberes hechos. Mati Wanderpool en el Tour, la segunda etapa se la lleva también, deberes hechos, y ahora también deberes hechos ya, Alpecin, tío. Son unos genios. Sí, sí, sí. Yo creo que ahora es defender el, bueno, ya me ha dicho Damalia Rosa, los días que puedan. Claro, eso es el objetivo principal y Mati lo tiene muy claro. O sea, que a ver cuánto dura. Sin entrar en la previa de mañana, ¿tú crees que puede seguir de rosa mañana, Wanderpool? Es un pequeño prólogo. Yo, es un prólogo que en vez de la primera etapa es la segunda. Yo creo que es un, es defendible. Es defendible, lo que pasa es que, bueno, dependerá un poco de los demás. De momento a algunos les ha sacado 14 segundos, ¿no? Ya, pero tú me dijiste que Magnus Kort lo ponías ahí en plan favorito y solo tiene 10 segunditos, ¿eh? Claro, Magnus Kort no es que sea favorito, favorito por encima de un Almeida o lo que sea, pero de entrada tiene esa pequeña ventaja, claro. Y Magnus Kort yo creo que hoy se va a dormir pensando, va, mañana lo voy a intentar. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? Yo creo que, a ver, eso que decimos, Peyo, Magnus Kort o Kelderman, incluso Garapaz, estarán pensando, a ver, vamos a probarlo, a ver qué pasa. Yo pienso en Kelderman, que tú lo dijiste, ¿no? Que empieza bien el giro y mañana tiene una oportunidad de reivindicarse en la crono, que lleva tiempo sin hacer buenas cronos, ¿eh? Pero sería un buen tiempo para reivindicarse, ¿eh? Sí, sí. Bueno, incluso, a ver, Tom Dumoulin, que yo creo que mucha gente lo pone favorito para mañana, no está demasiado lejos de enfundarse a la María Rosa. O sea, estamos hablando de 14 segunditos, Kort o Kort. O sea, mañana puede pasar cualquier cosa. Van der Poel lo va a tener difícil, pero yo creo que puede. Puede defender a María. Oye, ¿tenías por ahí alguna declaración, ¿no? Del primero, del segundo, de Garapaz? A ver, cuéntame algo, va. Sí, a ver, Mati Van der Poel dice que sabía posicionarme en esta pendiente sería la clave para el éxito. No fue fácil porque me cerré varias veces y me tomó mucha energía volver al frente. Eso es lo que te decía, que hubo momentos en que parecía que la subida le estaba llevando problemas, que se veía bastante atrás, bastante cerrado, hasta que pegó un acelerón al final y luego dices, vale, sí, te has colocado en el quinto, sexto lugar y ahí sí. Pero sí que es verdad que eso se notó, que ahí no iba colocado. Y luego dicen, mañana, pues por supuesto que voy a intentar defender esta camiseta rosa, pero al igual que en el Tour, eso no será un trabajo fácil. Lo va a intentar. O sea, esa es la idea. Por supuesto, sí, sí, sí. Y Girmay ha encontrado unas declaraciones que dicen que nunca había hecho un sprint como este. Dice que fue duro, muy duro y que estaba al límite. Dice que había decepcionado de ninguna forma. ¿Cómo va a estar desleccionado? Yo creo que ha dado un paso más adelante Girmay haciendo la etapa que ha hecho hoy. Sí, sí. Es que, a ver, el sprint es muy bueno, pero está entre Van Der Poel y Van Der Poel la ha superado y ya está. No tiene más. Pero yo creo que Girmay, a ver, todo el mundo pensábamos que tenía una opción y casi se la lleva. Yo creo que es eso. Tiene que estar contento contigo que 22 añitos acaba de trapezar en el giro y hace esto. Pero ahí, pues, muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, y Carapaz ha dicho que estaba contento con el resultado. Normal, normal que esté contento. Sí, sí. El equipo ha funcionado fantástico. Los últimos kilómetros, como tú lo has dicho, han estado atentos y al final se han colocado bien. Totalmente, totalmente. Muy puestos el equipo, salvo Sivakov. Que Sivakov ya siempre nos ha generado muchas dudas, siempre lo hemos dicho. Y de momento ya se ha dejado 29 segundos y dices, madre de Dios. O sea, es que incluso Narvaez y Tulet han entrado con tiempo y Sivakov no. Y dices, hostia, este chico tiene un problema con las grandes vueltas. Bueno, no sé si quieres preguntar alguna cosa más de la etapa y si no nos vamos ya a la previa. Yo creo que un poco el objetivo de estos diarios es hacerse un mini breve. Ya llegará el semanal cuando terminemos la semana, ¿no? Y si quieres hacemos eso. Hacemos la previa de mañana. Ya sabéis, este prólogo de 9,2 kilómetros, que bueno, que tiene ese final de 1,3 kilómetros al 4,7%, con esos picos iniciales del 14%, ojo, ese pico inicial. Y sobre todo, a ver, es el tema, hay que ir a minimizar las pérdidas, que en caso Mikel anda. Y a ver, a ver, a ver cómo va la cosa. Yo, lo que es evidente es lo que acabamos de decir. Está todo abierto. Son 14 segunditos para una mayoría de rivales. Y a ver, tanto lo puede defender Vanderpool como alguien consigue enfundarse la María Rosa. Digamos, nombres importantes de crono, ¿no? No sé, ¿quieres mojarte, David? Tú, tú que lo primero va. Yo primero diría algunos nombres, que serían Dumoulin, Almeida, Tobias Fos, Afini, Trachnik. Lo que pasa es que sale muy atrás, pero una lástima de la caída. Ahí está, que Trachnik ha tenido esa caída a Trachnik y yo creo que le puede mermar un poco. Sí, Magnus Kor y luego estaría por Dick Elderman. Yo creo que esos serían un poco... Ahí tendría que estar el ganador, entre todos esos. Y yo mojándome, me gustaría que ganara Dumoulin por aquello de la vuelta a correr, ¿no? No sé. Aunque, oye, si que Elderman hace buena etapa, ya sabes que también me gustaría. No, no, está claro. A ver, yo de momento también aposto por Dumoulin. O sea, yo creo que Tom Dumoulin ahora mismo, por experiencia y tal, es uno de los mejores croners. Y yo creo que tiene una buena oportunidad aquí. O sea, que realmente Dumoulin... Para mí tiene esa opción. Tiene la opción de ganar. O sea, que veremos a ver cómo va, ¿no? Yo creo que el año pasado, si mal no recuerdo, y lo tenía por aquí, ya ganó un prólogo aparecido. O estuvo muy cerca. Y yo creo que Dumoulin tiene opciones de enfundarse de eso. Y más teniendo la posibilidad de vestirse de rosa, la verdad. Muy bien. Pues ya estaría hasta este flash de la primera etapa, ¿no, Jordi? Pues sí, pues sí. Es un poco esto, ya veis. Un rapidito, corto, al pie y nada, un repasillo diario. Así que no sé. Igual incluso, yo creo que nos hemos alargado un poquito incluso hoy por la falta de experiencia. Pero bueno, nada, deciros que recordad que tenéis nuestro podcast de ciclismo de hoy en iVoox, por los que nos conocéis a través de estos diarios. Que nos podéis seguir en redes sociales en arroba ciclismo ayer hoy y que en nuestro Telegram lo podéis ir a debatir sobre el giro, sobre todo el ciclismo, y participar en nuestro juego de la Copa en Ruta, eligiendo al ganador de cada etapa. Que sigue ahí FHR en el ranking total dominando y que hoy mucha gente ha elegido Matthew Vanderpool. Porque era lógico y de momento han empezado muy bien el giro todos. Así que nada, que si se animan, al Telegram. Y nada, David, nos vemos mañana. Hablamos.